Música Se lo decía, la verdad es que es la tira cómica de Sánchez y familia. Antes hablábamos con Albert Castellón del Salón del Comic. Yo creo que estos tipos, la verdad es que no me digáis que no tienen buenas tiras cómicas. Les vamos a contar enseguida, vamos a hablar del hermano de Pedro Sánchez sobre el despacho. Esta exclusiva estupenda con un correo que lo demuestra a todos. Ya sé que de verdad que se caen de cuatro patas. Pero como también vamos a hablar de Hacienda, decía César Blanco. Oye, mira, yo me lo he estudiado todo, lo decía en este impas para la publicidad. Dice, chica, aquí no casa nada y el tío de números sabe. Desde luego, mira, os hago un pequeño resumen. 1.9 millones de euros que tiene este señor, que es pasta, solo ha podido justificar... El profesor, el profesor de música, que no me digan que el título no nos daría tan bien para una serie. Yo tengo familia que son músicos y no tienen tanta pasta. ¿Verdad que no? No, no sé qué habrán hecho mal. Pues de 1.7 solo ha podido justificar 220.000 euros redondeando. Y a Hacienda no le parece tan raro ni tan mal probar usted, es hacer lo mismo. Fíjense, Hacienda avala que resida en Portugal y trabaje en Badajoz como funcionario. Hay muchos casos, yo tengo un amigo que se ha ido a vivir a Portugal porque por el motivo de su empresa es itinerante. Puede vivir, digamos, donde quiera porque factura en todas partes del mundo. Vale, porque paga muchos menos impuestos. Claro, lo ha hecho por eso. Todo el mundo, vamos, lo ha hecho por eso. Tu amigo puede hacerlo, el hermano del presidente no. Exactamente. Un ático en Bangkok, donaciones de su padre, donaciones recibidas para pagar menos impuestos en Madrid. O sea, estando siendo en Bangkok, se sometió al modelo fiscal de Madrid, que es más barato que en otras comunidades autónomas. Criptomonedas, rollo raro y un montón de inversiones en BBVA. Y Hacienda le considera el siguiente en Badajoz. Oye, pues yo animo a toda la gente limítrofe a Portugal, que se compre un establo en Portugal que los hay por 5.000 euros en el idealista. Y el primer trimestre ya lo amortiza. Y dirá que se empobran en el establo. Bueno, pues ahora que hemos empezado con el hermano de Sánchez, miren, Hacienda, que ustedes no pagan esto y naturalmente no hace falta, ¿verdad? Que yo les cuento nada. Bueno, pues esta gente dice al juez que no inspeccionó al hermano de Sánchez porque, claro, Hacienda prioriza fraudes más complejos. Entonces, ¿se puede tener una cara más dura? Bueno, tiene toda la razón, perdona lo que te diga María José, tiene toda la razón Hacienda porque esto no es una trama compleja, es muy sencillísima. Es el hermano de Sánchez. O sea, que más sencillo no tiene. Es decir, toda, en su, bueno, en gran parte, aparte de sus actividades profesionales, toda esta polémica surge porque es el hermano del presidente Sánchez. Es igual que la señora Begoña Sánchez. O sea, Begoña Gómez, que quiere decir que tiene razón la Hacienda Pública porque hay probablemente, habrá casos mucho más complejos porque no son tan sencillos de justificar. Efectivamente. Déjenme que les dé dos datos. Miren, la agencia tributaria, que como saben depende del Ministerio de Hacienda que les voy a contar ya a ustedes, sostiene que no han realizado ninguna inspección hasta el momento al imputado David Sánchez Pérez Castejón, hermano a la sazón del trilero del presidente del gobierno, porque su prioridad, dice, es la persecución de conductas de fraude fiscal más complejo, sofisticado y organizado para los casos de no residentes, como ocurre con este alto cargo de la Diputación de Badajoz con domicilio fiscal en Portugal. Así consta en el informe al que ha tenido acceso, ok diario, que la agencia tributaria ha remitido a la titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. En fin. Es bastante tremendo, pero permitidme, porque aunque este asunto lo llevábamos en cartera para un poquito más tarde, les quiero hablar de esta exclusiva. Bueno, recuerdan, les hemos contado en este programa, en diferentes ocasiones, que si el tío naturalmente cobraba sin ir a trabajar, ya les he dicho alguna vez que para mí es mi ídolo, o sea, vive donde quiere, no tiene que trabajar para cobrar, tiene pasta por un tubo, vive como un rey, es mi ídolo, el tío hace lo que le sale de los pies. Entonces, bueno, pues resulta que hay un momento en el que todo esto, pues claro, salía a la luz, y nosotros les contamos que le montaron un despacho, pero mismo no tenía ni despacho en Badajoz, donde era profesor de música. Y, bueno, pues venga, así nos lo venden, así, aquí está el despacho del hermano del trilero. No, 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 esperen que se lo cuento, miren, exclusiva de Vox Populi, el correo que demuestra cómo se montó el despacho express para el hermano de Pedro Sánchez. Este correo electrónico demuestra las maniobras de la Diputación de Badajoz para que todo cuadre con la coartada de David Sánchez cuando estalló el escándalo sobre su patrimonio y poco antes de que un juzgado de instrucción admitiera a trámite de la denuncia contra él. Pedro Sánchez se negó, como bien saben, a declarar cuando estuvo sentado frente al juez peinado en un despacho de la Moncloa, el mismo silencio que quiere mantener su hermano David Sánchez, que recurrió sin éxito la decisión de la jueza que lo investiga por presuntos delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de incautar los correos electrónicos de su cuenta corporativa. Este individuo, que efectivamente como nos deletreaba César Blanco, acumula un patrimonio de 1,7 millones, trabaja en la Diputación de Badajoz como alto cargo, sin horario definido, sin teletrabajo, pero apenas apareciendo por las dependencias de este organismo y sin despacho. Vox Populi, como les decía, ha accedido en exclusiva al correo electrónico que demuestra que el despacho del hermano de Sánchez se montó a toda prisa cuando estalló el escándalo sobre su desmedido patrimonio, desmedido patrimonio, discúlpenme, y poco antes de que la jueza Beatriz Viedma admitiera a trámite la denuncia contra él. Este mail está fechado el 7 de mayo de este mismo año. Se remite desde el área de Cultura, Deportes y Juventud al correo genérico del Servicio de Mantenimiento y Talleres por orden del director de área Manuel Candalija, un funcionario que trabaja a su vez para Ricardo Cabezas. Y ustedes dirán, ¿quién es este individuo? Pues yo se lo cuento, diputado del área de Cultura. Cabeza es, además, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional. En el correo electrónico, el funcionario indica que ha recibido la orden de solicitar la creación de un despacho para el hermano de Pedro Sánchez. Buenos días, soy del área de Cultura. Me indica el director del área, Manuel Candalija, que os comunique que hay que montar dos despachos en la Plaza de España número 9 para los compañeros Luis M. Carrero y David Sánchez Pérez Castejón. Voy a volver a recordarles la fecha de este correo, 7 de mayo. Este programa ya les estaba hablando de ese despacho. Acordaos de la guerra que dieron en televisión en los medios más populistas cuando muchos youtubers se fueron a vivir a Andorra para pagar menos impuestos. Efectivamente, y se fueron a vivir de verdad. Y bien, ¿qué hacen? Me parece normal, yo lo haría si pudiera. He vivido en Melilla 5 años y medio y para poder tributar con impuestos mejores en cuanto al IRPF tienes que vivir de verdad. ¿Cómo lo demuestras? Con barcos y aviones. Es bastante sencillo. Y que tengas tu contenido laboral allí. Este señor tenía su contenido laboral en Badajoz. ¿Y cómo demuestra que vive en Portugal que no hay barcos y aviones? Tiqueta de restaurantes, tiqueta de gasolina. Te piden todo eso a la gente que lo tiene que demostrar. Claro, la gente normal. Acordaros de Shakira. Pero si él es el hermano del presidente del gobierno y de los gobiernos comunistas, esto es patente de corso. Acordaros de Shakira que le sacaban hasta en su Facebook si había ido a la peluquería de Barcelona y demás, que evidentemente vivía en Barcelona, pero esa mujer viaja más que Willy Fogg. Seguramente estaba ahí en el limbo en cuanto a días o no en Barcelona. Es decir, cuando quieren lo investigan y aquí están. O sea, ¿cómo que hay dos tipos de ciudadanos? Si eres familia de Sánchez no pasa nada, si eres de los otros te crujen a palos. Esto es así. Literal. No, y sobre todo porque seguimos parados. Es decir, esto es la película que siempre se repite. Es decir, claro, y como bien apuntaba antes don Luis, que claro, se trata de un caso singular. Pero siempre hay un dicho, dice, a ver, usted si defrauda al banco o a la hizienda, me da igual, 50.000 euros, va, se le cae el pelo. Ahora, si lo que defrauda son ustedes 3 o 4 millones, hay gente que tiene, que la Agencia Tributaria tiene problemas. Es cuestión de decir, el problema lo tiene ya el banco o lo tiene la Agencia Tributaria cuando es tanto dinero. Si tú le debes al banco 500 euros, el problema es tuyo. Como le debas 5 millones, el problema es del banco. Seguimos en la Diputación de Badajoz. Sí, 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 sí. Donde tiene ahí el cortijo el hermano de Sánchez. Bueno, pues resulta que la Diputación de Badajoz frenó en enero todo un plan de contratación del hermano de Sánchez por falta de necesidad. El programa Ópera Joven se quedó en un cajón cuando comenzó a crecer la polémica por la alador de David Sánchez. Un documento de la Diputación de Badajoz ha dejado constancia de un hecho delicado. El programa Ópera Joven, dependiente del hermano de Pedro Sánchez, gracias al puesto inventado para él, voy a volver a repetirlo para que no quede ninguna duda, gracias al puesto inventado para él, tenía previsto incluir todo un nuevo plan de gasto y de contratación a finales del pasado año. La decisión inicial de la Diputación Socialista fue la de aceptar el gasto, pero no llegó a plasmarse en una licitación oficial, porque justo cuando comenzaba a crecer la polémica por la labor de David Sánchez, la misma Diputación solicitó la paralización del programa de gasto por falta de necesidad. O sea, que lo que ya tenían apañado para que se llevara una pasta y que siguiera incrementando el patrimonio, dicen, para el carro navarro, que esto está chungo. No, no, no podemos, déjalo aquí. Y ahora también vemos con un correo electrónico cómo tuvieron a Correcuita, que ya que hablábamos del Puigdemont, esto se dice mucho en Cataluña, que es venga, venga, que no llegamos. Pues ya le estaban preparando un despacho con la que se había montado. Esto, y junto, que como nos contaba César Blanco, los datos de Hacienda no cuadran. Tiento y en botella vino, Blanco y en botella lo mismo es leche. Esto es un escándalo, ¿no? No os parece que... Ya me estoy riendo, pero esto es un escándalo, ¿no? Que la insumisión fiscal sería una obligación patriótica, que hemos llegado a un punto de estar riendo de nosotros. Pero yo no tengo la más mínima duda, vamos. En 30 segundos os voy a leer tres noticias de la semana pasada, que os vais a quedar muertos. Por favor. Rapiditas. En Alcira multan a un señor con 350 euros por tirar carcas de pipa al suelo. Por lo que cuento esto, porque hay dos mundos. En Fuerteventuras detenido un jubilado por pescar 9 kilos de pulpo con un barco que no tenía la licencia al día. Impresionante. Y una señora en Tarragona deja los cartones al lado del contenedor de cartones, pero los deja apoblados fuera, en lugar de dentro del reciclaje, pasa un inspector, 2.151 euros. Quiero decir, si el Estado rompe el contrato social, si se riendo de nosotros a la cara, ¿por qué tenemos que cumplir con nosotros? Totalmente de acuerdo. Es como si en los delincuentes se pasa la norma por el forro, tipo Putt de Mon, pero me quiero decir, si Putt de Mon la puede hacer, ¿por qué no la puedo hacer yo? Incluso soy más mona que él. Porque tú eres una persona honesta. Exacto. Porque no encajas ahí. Y una ciudadana de pro, mientras que el señor Putt de Mon no lo es. Pero al margen de lo que pueda hacer, o dejen de hacer, o le dejen hacer al hermano del señor Sánchez, aquí hay también una responsabilidad política. Si no me equivoco, Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz, que es un militante del PSOE, tendrá que decir algo. No sé si lo habrá dicho públicamente, pero esos 36 diputados que votan, diputados provinciales, que votan al presidente de la Diputación, que evidentemente tiene mayoría del PSOE para tener ese cargo, tendrán que decir algo. Es decir, es que las responsabilidades políticas de este país, las responsabilidades, más que políticas, las responsabilidades sociales de este país, tienen que ser definidas individualmente. Es decir, evidentemente este señor sí ha cometido alguna ilegalidad que no solamente Hacienda, sino los jueces le encausen. Pero también los que han posibilitado, de alguna manera, más allá de Sánchez, los que han posibilitado esta situación. Y en este caso es la Diputación Provincial de Badajoz, que tiene nombre apellido en su presidente, Miguel Ángel Gallardo. Pero eso no va, sí son secta los partidos políticos. Hay un líder que marca. Yo para mí, una cosa que me ha parecido atroz cuando he crecido y me he hecho adulto, es que vayan todos a votar y voten todos lo mismo que dice el líder. Si se propone una idea en el Congreso de los Diputados, pues ¿para qué van cien tíos? Que vaya solo uno de cada partido. Esto me lo he preguntado yo toda la vida. ¿A que es una bobada? Con la disciplina de voto no nos podríamos ahorrar a todos estos gastos, las dietas, que además cobran un pastón. Si la disciplina de voto obliga a que todo el mundo vota lo mismo, oigan por Dios, quédense en su casa o pónganse a trabajar. Un dato, en la Diputación de la que estamos hablando, la Diputación Provincial de Badajoz, el rango de retribuciones va de 2.500 euros brutos, a los que no tienen tanto compromiso con la Diputación, a 5.800 brutos. Y esa gente que hace fuera del redil, ni a coger paso de cubata. Esa gente no vale para otra cosa, ¿cómo no van a hacer caso? Me enfada, me enfada. A pesar de que estamos preparando un pedazo de especial para este verano, de Begoña Gómez estupendo, es que no puedo evitarlo, no paran de aparecer noticias y es que así como para el calorcito me divierte. Miren, Begoña Gómez, no me pregunten cómo, esto por favor analizadlo, ya saben que no se va a impartir el máster de esta individua en la Complutense, porque bueno, ahora que la Complutense, vamos, tiene, no sé, tiene el prestigio del lute, pero bueno, no se va a impartir. ¿Alguien me puede explicar esta noticia? Begoña Gómez sigue promocionando su máster cancelado. En la Complutense, dice, estudiaron siete premios Nobel, desde luego tú no estarías entre ellos, guapa. Pese a que no se impartirá el próximo curso, Begoña Gómez sigue promocionando el máster de transformación social competitiva que hasta ahora codirigía la Universidad Complutense de Madrid. La esposa del presidente remite el material propagandístico del título a quien se interese por cursarlo. Bueno, perdonen que me ría, en el dossier se acude como reclamo a la Complutense como referente a nivel internacional, referente que te has cargado tú. Es considerada como una de las universidades más antiguas del mundo, la tercera universidad más grande de Europa y la más prestigiosa del mundo hispano. Actualmente en esta universidad han estudiado siete de los ocho premios Nobel de España, se destaca en el documento de 18 páginas. Una, ¿qué es esto? O sea, ¿desde cuándo se promociona una iniciativa que ha caducado o que ha prescrito o que se ha tomado la decisión de no seguir adelante? Y después, ¿cómo se puede decir? Quizá la paguen por promocionarlo y ¿qué más le da que no exista? Ah, vale, vale. O a lo mejor lo da en Moncloa en lugar de en la Complutense, hay más sitios en el jardín de Europa, quiero decir. No desideas, César, no desideas, por favor. ¿Os parece imposible? No, no. Ah, vale, vale. Ah, por Dios, a mí que me va a parecer imposible. Serían las nuevas aulas de Moncloa, sí, no estaría mal. De todas formas también aquí. Bueno, está muy cerquita, la Universidad Complutense y Moncloa están muy cerquita. Sobre todo que es, aparte, arriesgado ya es un poco como jocoso, porque ya no es exactamente ya el adjetivo. No sé, yo le he traído por eso. Es decir, que se esté investigando una causa tan solamente seria, es decir, una universidad que tiene, lógicamente, su repercusión y su historia, ¿no? Es decir, que hayan estudiado de gente, pues, egregia e insignia e insignia, ¿no? Y que tengamos que estar ahora mismo, que ahora mismo se pueda matricular uno en ese curso, pues, hombre, cuando menos es paradójico, ¿no? Es decir, pero en España puede pasar de todo. Puede pasar de todo, sí. En España ocurren estas cosas y es una más, querida María José. Bueno, el caso es que ya saben que retiró el título, la Complutense, en plena polémica. Así es como el gobierno sigue ocultando información sobre Begoña Gómez, que ya ven lo que sigue haciendo su empresa, o sea, sigue promocionando. Bueno, yo no lo entiendo. Toda la información relacionada con Begoña Gómez es protegida por el gobierno, como si se tratara del propio presidente. Bueno, pero más aparte, ya saben que la llaman presidenta. ¿Quién era? Era Pachi López, ¿no? Era Pachi López que da el tío un juego y de pronto hace así. ¿Por qué? Begoña, la presidenta, luego, claro, es un lapso, pero, claro, pues sí, sí, era él. ¿Qué juego da el tío? La mujer del presidente sigue siendo el centro del debate debido a las diferentes polémicas que giran en torno a su persona. Así como ya hemos contado con anterioridad en este programa, la mujer de Pedro Sánchez goza de la protección de la Moncloa, que le defiende y evita preguntas sobre ella. Ahora los ministerios de la Presidencia y del Interior han justificado a través del portal de transparencia el despliegue policial de los juzgados en la plaza de Castilla de Madrid. Esto durante la comparecencia de Begoña Gómez cuando tuvo que declarar ante el magistrado, recuerdan, Juan Carlos Peinado, un operativo tremendo el día 5, el día 19, aunque, en fin, también todo el gasto que nosotros realizamos y que pagamos para que la individua fuera a declarar, pues también ese choteo de todos nosotros y dijo, pagad malditos, porque yo me largo. Danzad, danzad, malditos. Exacto, exacto. Con la mitad de despliegue que hemos visto para Begoña de Mossos de Esquerra hubieran cogido a Puigdemont. No hacía falta tanto. Muy bueno, efectivamente, la Operación Jaula, efectivamente, tendría que haber sido con todos los dispositivos, todos los cuerpos de seguridad del Estado, absolutamente vergonzosos para proteger a la Santa del Tolilero. Efectivamente, la Operación Jaula no se les hubiera escapado. Y una cosa muy dolorosa de la Operación Jaula es que… No te vayas a creer, se le hubiera escapado, porque naturalmente había orden de que Puigdemont se escaparan. Eso es evidente. 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 Vamos a pasar a otro asunto que a mí, Fernando Sancho está con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, María José. Pues mira, vamos a cerrar contigo un bloque importante sobre Begoña Gómez. Aprovecho para decirle a nuestros telespectadores que estamos preparando un sugerente programa especial, el caso de Begoña Gómez cerca a Reyes Maroto. El contrato fue modificado 21 veces. Fernando, explícanos esto, por favor. He dejado lo más importante sobre Begoña Gómez para ti. Fue modificado 21 veces. Reyes Maroto está bastante cercada, aquí no se salva nadie. O sea, ¿quién muere hasta el apuntador? Esto se dice en las películas, que nadie diga que yo pienso en que nadie mate a nadie. Es un dicho. Aquí muere hasta el apuntador, se dice en las pelis. La verdad es que tiene toda la sensación de que hacían las cosas de una forma que consideraban que no iba a haber esta lupa judicial sobre ellas, ¿no? Es decir, la sensación de impunidad total. Porque, claro, cuando un contrato de sujetos, incluso en minutos, se había, en pocos, hasta en segundos, hubo varias modificaciones en pocos segundos de ese contrato. Con lo cual, bueno, pues todo el mundo puede entender que cuando un contrato es modificado tantas veces, incluso en pocos segundos o en minutos, pues es que lo que se está intentando es darle una patina, ajustarlo, dejarlo en las condiciones mejores. Y no estamos hablando de cualquier contrato, estamos hablando de contratos multimillonarios. Estamos hablando de contratos, en el caso del ministerio, o contratos con varios ministerios, el que estaba al frente de Reyes Maroto, pues que podía ser una cantidad dentro de lo que se consideraba la matriz de Aero Europa, ¿verdad?, pues aproximadamente de 250 millones de euros. Es decir, no estamos hablando de ninguna tontería, ¿verdad? Y todo esto proviene de la ampliación de la querella por parte de la asociación Actioid. La querella de Actioid ha hecho mucho daño en todo el proceso, el procedimiento abierto por parte del juez Juan Carlos Peñado, que no saben cómo quitarlo del medio, lo quieren quitar del medio como sea. Ya ha habido querellas criminales contra él, pero esas querellas criminales por parte de Pedro Sánchez y de la propia Begoña Gómez, ya veremos en septiembre si van a algún lado, yo creo que no tiene ningún sentido. Incluso Pedro Sánchez, utilizando la abogacía del Estado, ha sido justo después de hacer una campaña tremebunda, tremebunda a través de todo el gabinete de propaganda, utilizando todas las terminales para intentar desacreditar a usted, porque es increíble un juez que se atreva a haber dado un procedimiento contra la mujer de Belén. La verdad es que en la querella, decimos de Actioid, la ampliación, la tercera ampliación de esa querella y que ha pedido al juez Peñado, que ya me ha declarado, a Reyes Maroto, está siendo absolutamente devastadora para lo que es el procedimiento. Cada vez se va engrosando más, cada vez se va engordando más, ya que estamos hablando ya de un rescate con unas cantidades importantísimas y un contrato que, por lo que plantea Actioid, pues ante estas modificaciones sorprendentes, ¿verdad?, algo que no es nada usual, pues que cree que ese contrato puede presentarse vías irregularidades y así se lo ha planteado al juez. Todo esto llega justo cuando estamos a pocos días ya de que comparezca la que… con la que tuvo muy buena relación, según dice Envergoña Gómez, que fue con la que era CEO de Guacalúa en su momento, ¿verdad? Y también se estaba esperando a…, bueno, es Leticia Laufer, ¿no?, y también se está esperando la declaración del ex marido, que por lo que se ve tiene muchas ganas de hablar. Es decir, todo lo que es el procedimiento, a ver, se va haciendo una pelota más grande, es como una bola de nieve rodando por una pendiente que va cogiendo cada vez más cuerpo, cada vez más cuerpo, cada vez más cuerpo. Y la única forma en que ven que se pueda llegar a parar esto es quitarlo de las manos de José Peñado, porque María José, todo lo que cogió la Fiscalía Europea…, ¿has vuelto a oír hablar algo de cómo va la destrucción de la Fiscalía Europea? Ya. O sea, cuando se hace cargo a la Fiscalía Europea todo desaparece, ¿no? Pero ¿de qué manera, además? Esa es una enorme pelota de nieve. La única posibilidad que tiene, porque si no, yo creo que verdaderamente se está haciendo una pelota, como decimos, cada vez mayor. Y hasta hoy yo creo que ha dado en la diana, ha buscado ahí y ha encontrado un contrato sobre el que resulta absolutamente sorprendente esas modificaciones realizadas desde que el contrato se hace hasta que hasta su publicación, hasta su publicación final, ¿verdad? Pues que no tiene ningún sentido. Cosas muy extrañas que según los denunciantes decidan y consideran que ese contrato puede estar lleno. Pues iremos siguiendo este caso. Muchísimas gracias, Fernando Sánchez. Gracias María José y a todos vosotros. Que tengas muy buena noche. Gracias. Mientras todo esto sucede, los problemas, la verdad es que siguen desbordándose. Recuerdan a la presidenta de Cruz Roja en la Isla del Hierro, hermosa Isla del Hierro, cuando dijo que estaba siendo invadida la isla, invadida por inmigrantes ilegales. Verán el caos del gobierno con la inmigración dispara las llegadas y esconde el coste y cómo elige los destinos. La inmigración irregular, ojo, creció un 82% en España mientras descendía un 60% en Italia en medio de la improvisación, el ocultismo, la ausencia de un plan y las explicaciones a tiempo en las comunidades. La inmigración se ha llevado por delante, como saben, la alianza entre el PP y Vox en seis comunidades autónomas con una somnora ruptura que desvía la atención sobre el fondo del asunto. Miren, el fenómeno se ha disparado. Las mafias hacen su agosto con los traslados desde África. Las cifras de muertos en el mar se han disparado y en la sociedad española se ha instalado por primera vez en muchos años la sensación de que la luz migratoria puede ser un problema de gran envergadura. Miren ustedes cómo no va a ser un problema de gran envergadura. Ustedes sigan las noticias de sucesos. La huella del crimen, programa de referencia de esta casa, diez casos diarios. Si los inmigrantes ilegales no llegaran a España, yo no podría hacer ese programa. No tendría suficientes casos como para hacer ese programa. En fin, no estoy barriendo para casa, que también, lógicamente, sino que el porcentaje elevadísimo, como 46%, si no estoy equivocada, de las mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas, son extranjeros. Echen un vistazo a los menas, a estos niñitos que me producen una enorme compasión. Entiéndase naturalmente la ironía, sobre todo cuando los menas que llegan a este país son gachos como armarios, con más de 20 años, que además son protagonistas de la información de sucesos. Tienen un vistazo a quienes asesinan y quienes violan en España. El porcentaje muy elevado son inmigrantes ilegales. Que esto es delito de odio, esto es verdad, y a lo mejor no le interesa ni a Pedro Sánchez, ni a nadie, ¿verdad?, del gobierno. Porque quién sabe, quién sabe qué apaño tiene este impresentable con Marruecos. Estamos ante un grave problema, señoras y señores. Efectivamente España está siendo invadida. Invadida por inmigrantes ilegales gracias a un gobierno que se está gastando nuestro dinero en distribuirlos por la península y las islas y además mantenerlos. Y después nos matan, nos violan y nos roban. El 100% de los inmigrantes ilegales no. Pero un porcentaje muy elevado de ellos sí. Tenemos miedo. Y no lo digo yo. Lo dicen en muchas comunidades autónomas. Queremos protección. Y no se nos está dando. La gran traición de Sánchez Andalucía. Cuela 500 menas como adultos. Y el PSOE lo usa como arma política. Bueno, esto es el negocio redondo. Preguntabas antes que por qué yo creo que tengo una opinión del por qué. Consiguen dos cosas muy sencillas. Una, es un negocio maravilloso porque se forran con el tema de las ONGs. El chiringuito de la mujer de Sánchez de África va siempre vinculado al movimiento de personas ilegales. Las mismas lanchas que llevan la droga llevan los ilegales. Es un negocio redondo. Todo, por supuesto, negro. Las ONGs que trabajan aquí no cotizan. Ninguna ONG. Es un negocio totalmente, totalmente... Siguen menos que el hermano de Sánchez, Hacienda. Y por otro lado, pues hombre, destrozan sociedades. Nos van a tener cogidos de, iba a decir, de la garganta. Van a dejar Europa... Fijaros cómo está medio Europa. Nos tienen cogidos por lo que no tiene Sánchez. Exactamente. Por ese mismo lugar. Y le propongo a la gente un ejercicio de reflexión. Que vaya por los hitos que suele ir y que haga un ejercicio de reflexión, si estaba todo igual, hace dos y cuatro años. Yo voy por Madrid, centro, donde he vivido muchos años, y veo cada vez más gente durmiendo en los bancos. No sé si vosotros lo observáis. Sí, sí, totalmente. Veo cada vez más gente con la lata de cerveza, alimentándose de eso. Sí, sí. Y que no hace nada. No todos los extranjeros inmigrantes ilegales, habrá de todo en el reino de Dios, pero se está creando... Pero si son ilegales no tienen que estar en España. Claro. Es que claro, es ilegal. Ya no solo es ilegal. Ya no hay más. He estado en el sonorama de Aramda de Duero la semana pasada, llevo yendo toda mi vida, es la primera vez que veo nada más salir a un grupo de 12 negros, en el grande colreaza negra, vendiendo droga de manera visual. Y a dos metros más allá donde está esa cámara, los funcionarios de policía, digo, pero si los veo yo como no los ven ellos. O sea, hay una permisividad. Claro. A que no se hace nada. Es normal que el ciudadano esté mal hasta las narices, si se hablaba hace dos viernes, de la labor policial tan deficiente. Por los mandos intermedios o por los policías. Pero la labor de la Guardia Civil y tal, estoy de acuerdo que son órdenes políticas, el ciudadano que es el que le paga los impuestos no ve a la gente currando. Y van todos. Y a cabo, más en la furgoneta, dándose un paseo a coger a los malos. Pero sobre todo, fíjate, contrasta con lo que he podido observar de una forma fehaciente por mis ojos, es decir, en varias ocasiones. Como os he dicho antes, yo he tenido y he residido en el barrio de Arguelles y a la correlación de la inmigración hago referencia. Hay las hermanitas de la calle de la calle Rey Francisco, esquina con Juan Álvaro de Medizábal, pegadito a la comisaría universitaria. Ustedes no se imaginan, ustedes, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que van allí a comer. Digo, que les dan una ración para comer. Bueno, la cola llega a dar incluso casi la vuelta a la manzana todas las mañanas. Pueden ustedes comprobarlo si se van cualquier mañana, cualquier mañana a cada buen tiempo, sobre las 7 y media, 8 de la mañana y verán ustedes la fila que hay. Bueno, pues contrasta lo que estamos hablando de la inmigración, porque la mayor parte de las personas que están en esa fila son españoles. Son españoles. Claro, porque los españoles no tienen paga y resulta que es curioso que nosotros tengamos que pagar dinero a inmigrantes ilegales que delinquen, les metan en la cárcel y luego cuando salen les tenemos que pagar. Esto es de cachondeo, señores. Son imágenes que no quiere ver, ni por supuesto, ni quiere ver el Ejecutivo, ni el Gobierno, ni... No, no, ni Televisión Española tampoco. Claro, evidentemente. Yo alguna vez he intentado... Pero nosotros, mira, gracias por el dato, ponme, como cosa, vamos a ir, sí, mira, me gusta la idea. Es fácil de contrastar, es una parroquia muy chiquitita. La conozco perfectamente. Las semanas de la caridad, que son semi de clausura, que no son de clausura, pero son semi de clausura, y que pueden ustedes comprobarlo. A partir de las 8 de la mañana, todas las mañanas están ahí. Sánchez se gasta el dinero en inmigrantes ilegales y resulta que los españoles están en la cola del hambre. Viva España, sí. El Gobierno destina 4,2 millones a vuelos para trasladar a 13.200 inmigrantes ilegales a la península. El Gobierno de Pedro Sánchez destina esta cantidad de dinero para la gestión de vuelos y traslados a estos 3.200 inmigrantes ilegales a la península tras la declaración de emergencia del pasado octubre por la llegada masiva de irregulares a Canarias. Este importe y dicha cifra de traslado no se conocían hasta la fecha, pese a que el contrato fue adjudicado el 1 de noviembre de un año ya muy perdido en el tiempo de 2003. La Secretaría de Estado de Inmigraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Inmigraciones, que dirige la socialista Elmasaid, publicó este expediente en la plataforma de contratación del Estado el pasado 7 de agosto. Yoke Diario, que es el medio en el que yo estoy basando esta información, reveló con imágenes exclusivas estas llegadas en vuelos semiclandestinos desde Canarias al aeropuerto Suárez Madrid-Barajas. En fin, 4,2 millones de euros en aviones para trasladar a estos que vienen en patera haciendo el negocio de las mafias y una vez que estén aquí, naturalmente, apagarles, porque usted tendrá que trabajar, pero estos no. Bueno, 26.585 inmigrantes ilegales se supone que han llegado a España y son cifras que estamos hablando de inmigrantes ilegales que llegan en Cayucos. Pues es que la puerta principal de los aeropuertos de Barajas es el aeropuerto Barajas. Es una situación que desafortunadamente vive todo Occidente y que estamos viendo y que está sucediendo respuestas muy polémicas como la que está teniendo lugar en Inglaterra estas últimas semanas, que hoy mismo hemos desafortunadamente conocido una nueva noticia de un ataque a una madre de 34 años y una hija de 11 años también acuchillada, no sabemos por quién, pero da la sensación de que pueden ser los mismos personajes parecidos a los que asesinaron a las tres niñas, que aunque había nacido en Gales, como bien repiten los progres y la gente que está en contra de estas cosas, pues era de padres ruandeses. Bueno, en cualquier caso es un tema que nos atañe a todos, incluso a los inmigrantes legales. Es decir, aquellos que han venido y que han sorteado las dificultades para instalarse en este país, que cumplen con sus obligaciones y que sobre todo nos proporcionan un bien, y tú bien lo sabes María José, un bien formidable, cuidando a nuestros ancianos. Yo voy a las, voy muchas, bueno paso algunas veces por obras que Madrid está toda levantada de obras, obras que se aprovechan estos meses y tal, y mayoritariamente son inmigrantes. Pero benditos sean, somos enormemente críticos en esta casa con la inmigración ilegal y abrimos los brazos y nos rendimos ante la inmigración legal que ha venido a hacer crecer este país, a sumar agradecidos desde lo más profundo de nuestra alma. Lo que no podemos soportar es en la inmigración ilegal, no a la inmigración ilegal, y muchísimo menos que encima lo tenga que pagar con mis impuestos. No, y sobre todo aquellos que delinquen, es decir, lo que no es que en Badalona haya tipos, o en Barcelona o incluso en Madrid haya tipos que detengan y que les suelten a los dos momentos, que no es culpa del gobierno, perdóname, en este caso es culpa de los juzgados, que les pongan en la calle y tengan 20, 30 causas abiertas o que hayan pasado por el juzgado y que siguen delinquiendo. Eso no puede suceder. El que mató con el palo de la azada está en libertad. A un señor que salía de un... En Gata de Gorgos, efectivamente, ese hombre se llamaba David, el miserable que le dio con una azada, decían con un bate de béisbol, se llamaba Mohamed, Mohamed terminó con su vida, Mohamed había llegado de manera ilegal a España, Mohamed había robado, Mohamed ocupaba casas, Mohamed traficaba, Mohamed venía de prisión en Cataluña, Mohamed llegó a Gata de Gorgos, las personas de Gata de Gorgos pidieron protección, llamaron a las autoridades porque él y su pandilla sabían perfectamente lo que iba a suceder. Mohamed mató a un hombre, el juez tuvo la cara dura, la indecencia y la inmoralidad de decir que alguien a quien matan por detrás con un bate de béisbol muere por un... dijo que era una parada cardíaca o no, un trauma... Traumatismo encefálico, creo. No, 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 no era traumatismo, no, no. La desfachatez del juez no tiene nombre, ahora mismo no se lo puedo decir, pero yo creo que sí, que dijo que no se podía atribuir la muerte, que había muerto por un infarto, que no es un infarto, discúlpenme, si alguien me lo busca se lo voy a agradecer, por favor, para que me digan... No, no, no era un ictus. Pero vamos, señor juez, que no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes para saber que si un hombre va caminando por la calle y llega una bestia que probablemente nunca tendría que haber nacido y le apalea con un bate de béisbol, lo más normal es que le falle el corazón. O eso se lo tengo que decir yo a usted, señor juez. No ha estudiado tampoco, vaya por Dios. Sí, sí, este tío está en la calle y cuando mate a otro, ¿qué va a pasar con el juez? Nada. Se lo digo yo, nada. Un ejemplo sencillo podríamos pensar en la isla del Hierro, que ha recibido este año más inmigración ilegal que la suma de sus habitantes y lo que hacen es diluirlo entre el resto de Canarias y lo que quieren es diluirlo entre España y entre Europa. Claro, los problemas no se van diluyéndolos, sino en origen. No tiene ningún sentido que para que no se note tanto que destrozan el hierro, se distribuyan en Canarias y ahora pues venga, pues a toda España, a toda Europa, pagándonos todos los vuelos con otros impuestos. Es un poco de locos. Absolutamente. Verdaderamente, además, yo reconozco que se me lleva a los demonios. Soy una mujer muy pasional, como a Fran ha podido comprobar, pero yo no lo puedo entender y sobre todo yo empatizo con la familia de ese hombre y por supuesto con ese hombre. Y mi pregunta es, ya no que este juez haga semejante patochada. Hay que, hay que, hay que, en fin, bueno, voy a evitar adjetivos. O sea, como se puede decir, semejante estupidez. Pero la pregunta es, ¿qué hacía Mohamed en España? Si Mohamed no se le hubiera permitido venir a España, solamente no hubiera matado a ese hombre. No habría estado en la cárcel, no habría salido con 400 euros después de estar en la cárcel. No estaría ocupando una finca como estaba en Gata de Gorgos. No estaría robando, no estaría traficando. Sirva ese Mohamed para todos los delincuentes, de los cuales en esta casa hemos dado rendida cuenta durante toda una temporada de violaciones, asesinatos, apaliamientos, de una manera tan salvaje, con una violencia tan inusitada como en España no conocíamos. No a la inmigración ilegal. No queremos mantener a ilegales. Está claro. ¿Qué pensarán los primos de este Mohamed desde su pueblo de Marruecos viendo que con lo que ha hecho por 3.000 euros de fianza ya está en la calle? Pues que se va a venir aquí a palearnos a todos, naturalmente. ¿Le sale gratis en España? Natural, sale gratis. Somos todos perdidos. Sale gratis. Sale gratis. O sea, somos una panda necio, señores. Y mientras tanto, siguen chupando cabezas de gamos. Está bien. Junto con los sindicatos, que también están... Que también chupan cabezas. Sí, claro, que no se les oye... Por cierto, a los sindicatos, ¿por qué no los mantienen los afiliados? Que dirán ustedes que a qué viene esto, aprovechando que Piso Arda pasa por Valladolid. Dice, estoy harta de que España, gente decente que se levanta a las 7 de la mañana, esté pagando a tanto maleante, a tanto golfo y a tanta basura. Así que, los sindicatos, que los paguen sus afiliados. Y que me pase el Consejo General del Poder Judicial, diga a los jueces que sean más estrictos en el ejercicio de su función de la justicia. Y que analicen a los jueces también. No es justo determinadas actuaciones, no es justo. Y yo estoy completamente convencido que no tiene nada que ver el gobierno de Sánchez, ni el ministro de Justicia, ni nada. Es la decisión del juez, que interpreta las leyes de una manera excesivamente laxa. Y que este juez siga impartiendo ley. Y gracias a Dios que en este país seguimos siendo un país sumamente seguro. Dentro de que ha variado profundamente. Bueno, perdonad, perdonad. Por favor, comparado con... Hombre, vete a Argentina, vete a Centroamérica, vete a Suecia. No tenemos que fijarnos con aquí. No nos saltemos el charco. Vete a Suecia. Vete a Bruselas. ¿Y por qué? ¿Y por qué, queridísimo Luis Magán? ¿Por qué Suecia tiene ese grado de inseguridad? Un país de acogida... De inmigrantes ilegales. Y si aquí hacemos lo mismo, ¿cómo acabaremos? En todo caso fue Alemania Pero tiene que ser responsable no solamente El gobierno, sino cada uno De sus instituciones Y los juzgados no pueden permitir que salgan a la calle Individuos como este Como el que habéis mencionado O tipos que están permanentemente robando en el metro A ver, me has dicho que el gobierno No tiene nada que ver con esto Y desde luego yo estoy totalmente de acuerdo Este es un juez que deberían de haberle hecho Un examen, no sé, cerebral Antes de entrar en la carrera judicial Porque la verdad es que Decir semejante majadería Es digno de verdad De estudio Pero ¿saben quién tiene la culpa de que El Mohamed estuviera en España? Pedro Sánchez El histórico de los gobiernos anteriores Pedro Sánchez lo ha fomentado con el Aquarius Pero actualmente tampoco creo que la cosa está No, no, aquí tenemos para todos Pero como está Pedro Sánchez en este momento Y además es el que está incentivando Continuamente la llegada de inmigración ilegal Para desbordarnos Para desestabilizar España Y naturalmente Marruecos Les recuerdo, ahora mismo no tengo los datos Así que lo mismo lo cojo con pinza 70% de la inmigración ilegal Hombres, ¿verdad? Sí De Marruecos A ojo más Vemos los vídeos y son tiarrones de 25 años iguales No, son menas Que me tengo una compasión Ni ancianos ni niños Los voy a poner aquí en el pecho Y les voy a... El dato que tú dabas yo creo que es referido Exactamente a los menas Es decir, el 68% de menas son marroquís No de la inmigración general No, no, de los que llegan Desde Marruecos Desde Marruecos, lógicamente Sí Y fundamentalmente los que se definen como menas Que muchos de ellos no lo son Que no lo son Que esta agua dulce puede ser Bueno, maravilloso Pero vamos, es que me mando el vídeo En la playa, ¿no? De estos hay muchos Sí Pero no, este no eran de tanta gente No, eran de menos Pero eran tíos Eran unos gachos, señores Pero y además Que venían con neopreno Con trajes de neopreno Y naturalmente, pues ya mirando el móvil Supongo que a No sé Probablemente ya están llenando Alguna reserva para cenar esa noche Pienso yo, ¿no? Sí Preparados, ya preparados para enterrar Esto es muy bestial Preparados para tener ya una paguita Esto es muy bestial Y ser ya parte de domiciliarse O hacer el padrón en alguna ciudad Y a ser parte del objetivo del gobierno Y achulearte a ti Y de aglutinar lógicamente un poquito más Y achulearte a ti Ya está inventado todo Les voy a hablar del colesterol Porque creo que me está subiendo En estos momentos El principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Pero en otros En los que Si podemos actuar Por ejemplo Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida saludable Y realizamos ejercicio físico Con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural Es un complemento alimenticio Que incorpora Cuenzima Q10 El extracto de cardo mariano Así como La levadura de arroz rojo Y también Cito esteroles vegetales Concentrados Que contribuyen A mantener niveles normales De colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural De venta en parafarmacias Tiendas especializadas En el 91 446 0000 O en parafarmaciasmundonatural.es Vamos a regresar en 0,0 Lo vamos a hacer con Venezuela Cada vez señoras y señores Todo está peor Y ojo Cuando vean las barbas De su vecino pelar Pongan las suyas a remojar Vayan sacando el barreño Volvemos enseguida Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba con esas Resacas eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana Iremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos que nos unen Plus Ultralíneas aéreas Lazos que nos unen